Rentabiliza tu imagen a través de YouTube y Facebook con la más alta calidad visual con los espacios fílmicos y recursos audiovisuales de Resorte Media. Llámanos o escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo en una asesoría o confección desde la A hasta la Z de tu proyecto en plataformas digitales. Llámanos, escríbenos y nos ponemos de acuerdo. Señores, detrás de la cabeza de un expresidente hay muchos intereses al más alto nivel. Y me voy a adelantar. La venganza de Lisandro Macarrulla, por ejemplo, contra Jenny Berenice y Wilson Camacho va de la mano de que el PLD de Danilo Medina vuelva al poder. Jotin Curi planteó algo más que interesante, más que fascinante, peligroso. El veterano abogado planteó públicamente, e incluso se hizo tendencia, que a Jean Alain no le queda más remedio que pactar con el Ministerio Público. A raíz, según plantea él, y lo estoy citando antes de pasar propiamente al comentario, dice que lo que él ha leído del expediente de la Operación Medusa es algo sólido, contundente y que jurídicamente no hay espacio para que Jean Alain se defienda y salga bien parado. Por lo tanto, lo único que le queda es pactar y negociar. Entonces, de inmediato surge la gran pregunta. ¿Pero y qué puede dar Jean Alain a cambio para mejorar su situación? Que sea a su vez del interés de los gemelos fantásticos Jenny Berenice y Wilson Camacho. Evidentemente que lo único que él puede dar es su cabeza. No la de él, no la que él tiene en el cuello, sino la cabeza de Danilo Medina. Y es ahí donde el asunto se torna peligroso. Y aquí quiero pasar directamente al juego de poder. No me voy a quedar en el morbo del Jean Alain, Mosalbete, el títere que termina sacrificando a su titiritero, etcétera, etcétera. Me voy a enfocar más bien en las repercusiones inmediatas de un Danilo Medina preso. Y no me voy al tema de la alianza, que si el PLD, que si la FUPO, que si hay que mantener a ese partido dividido. Ese resulta ser un análisis sumamente interesante. Pero existe otra perspectiva que no se ha analizado. Vamos a suponer que Jean Alain termina cediendo ante la presión. Y yo lo dudo. Lo dudo y aquí voy a ser claro. Quizás es la única persona que va a decir esto. Que Jean Alain comprometa jurídicamente a Danilo Medina significa exponer lo que él más quiere en la vida. Mira, ¿qué es lo que un hombre casado y de familia más quiere en su vida? ¿Qué es? Respóndanse ustedes mismos. Vamos a dejar lo político y vámonos a lo humano. ¿Ustedes creen que la cabeza de un presidente es paja de coco? ¿Ustedes creen que un presidente se puede entregar así por así? Señores, detrás de la cabeza de un expresidente hay muchos intereses al más alto nivel. Y me voy a adelantar. La venganza de Lisandro Macarrulla, por ejemplo, contra Jenny Berenice y Wilson Camacho va de la mano de que el PLD de Danilo Medina vuelva al poder. Lo voy a repetir y que les quede esta idea. La venganza de Lisandro Macarrulla, que no se va a quedar dado, va directamente vinculada al regreso de Danilo Medina o su danilato o el candidato que él escoja, que lleguen al poder. ¿Qué significa eso entonces? Que el mismo Lisandro Macarrulla no querrá permitir incluso que Jean Alain dé ese paso. Pero continúo, la cabeza de un expresidente lo vale todo. Y Jean Alain sabe perfectamente a lo que se expone. Y para él dar ese paso, hay que garantizarle la seguridad de lo que él más quiere en la vida, su familia. ¿Pero qué es eso que no se está viendo, señores? Y aquí hago una pausa. ¿Qué es eso? Amén de lo que dice Jotin Curi. Señores, si finalmente se logra garantizar la integridad o la seguridad full a la familia de Jean Alain y se le convence de dar el paso final y entregar a Danilo Medina y ponga usted que también al mismo Danilo Medina lo allanen y le metan, como ya se está haciendo cultura, hábito, una prisión preventiva, ¿saben ustedes qué le va a pasar al presidente Luis Abinader? Bueno, pues le va a pasar que se le van a acabar las excusas. Si Luis Abinader mete a Danilo Medina preso, o más bien si la justicia independiente mete a Danilo preso, como efecto secundario de eso, al presidente Luis Abinader se le va a acabar el discurso de mirar hacia la esquina contraria cada vez que la gente le reclame algo. Porque ya el individuo al cual, o la representación no de ese mal al cual él solía aludir, está preso, ya está fuera de circulación. Y para que usted me comprenda mejor, es como cuando en un grupo se está llevando una batalla. Hay un líder y hay dos elementos que están, digamos, batallando por obtener la preferencia de ese líder. Ocurre que uno de ellos va liquidando a todos los elementos que hacen sombra, hasta que finalmente liquida a su gran adversario, y él se queda solo, inmediatamente por inercia, se gana la empatía de ese líder. Pero como ya él no tiene nadie a quien echarle la culpa, la próxima vez que algo salga mal, la responsabilidad va a recaer directamente en él, y hasta ahí llegará. Ahora, para que usted lo comprenda aún más, imagine que el líder es el pueblo, y que ese que quedó de pie último y que eliminó a su competencia era o es Luis Abinader, y el caído antes es Danilo Medina. Eso es lo que va a pasar. Ahora, si el PRM, digamos, se ve en un contexto en el cual Danilo Medina está en prisión, en este caso prisión preventiva, se va a quedar sin discurso. Y aunque ese discurso va perdiendo fuerza, si Danilo Medina no está presencialmente libre, perderá toda la fuerza. Ese es un factor, es un efecto colateral, que de seguro incluso en el palacio no lo están calculando. Ahora bien, la pregunta del millón vuelve a ser si finalmente Jean Alain dará el paso y terminará sacrificando a su mentor Danilo Medina en aras de traerse para sí un poco de paz o tranquilidad, o al menos, eso es lo que de seguro le van a prometer. Señores, continuamos en Patreon para todas las personas que desean que Impolíticamente Correcto se mantenga en pie. Ahora mismo pueden entrar a la etiqueta que ven encima de mi dedo, hacen clic y caen directamente en todas las opciones, el catálogo de opciones para que puedan aportar a Impolíticamente Correcto a partir de un dólar. Con esto compramos equipos, agrandamos el equipo humano, más recursos, mejor contenido, así de simple. También puedes seguirnos en todas las redes en YouTube, activa la campanita de notificaciones, comparte, comenta, da like y dislike. Gracias por compartir tu tiempo de vida con nosotros. Señores, en los clasificados de Impolíticamente Correcto, ese Porsche Panamera año 2019 que ven en sus pantallas ahora mismo está disponible para los amantes del mundo automotriz al más alto nivel y el precio, el precio es altamente competitivo porque está muy por debajo de lo que costaría en el mercado hacerse con un Porsche Panamera del año 2019 en esa versión y modelo. Pueden escribirnos al 829-741-3061 para más detalles y precios sobre este vehículo. Tú también puedes enviar tus clasificados al 829-741-3061, Porsche Panamera año 2019 disponible, créeme, al mejor precio del mercado. Esa señora que ven ahí es María Luz Vargas, oriunda de la ciudad de Mau y que este pasado martes 12 de julio jugó con 20 pesitos, un agarra 4 y resultó ganadora de 25 millones de pesos. Lotedon felicita a María Luz Vargas. Ustedes tienen que estar atentos a las redes de Lotedon porque próximamente, por cierto, viene con una sorpresa para todos sus clientes. Recuerden que en el agarra 4 de Lotedon pueden ganarse 25 millones de pesos solo pegando en cuatro números. Por eso es el agarra 4 de Lotedon. Hay una decisión que tomó el general Ten, actual director de la policía, que causó impacto en la población civil. Pero todas las decisiones de poder tienen un detrás de cámara. ¿Y cuál es el detrás de cámara de esa decisión que tomó el general Ten? Y con esto me estoy refiriendo a la de eliminar los retenes. Bueno, señores, la gran realidad es que los retenes eran un negocio. Por ejemplo, usted veía que una camioneta de la policía pasaba repleta de motocicletas y esa misma camioneta usted pasaba una hora después y la veía vacía. Y usted se decía, pero van acá, ¿y qué fue? Hicieron una labor de investigación y determinaron que no eran antisociales. No, simplemente las personas propietarias de esas motocicletas fueron con 100, 50, 200, 500 pesos y se la fueron dando. Porque los retenes eran un negocio que llegaba a los más altos niveles en la Policía Nacional. Una acción supuestamente para contrarrestar la labor del delincuente. Pero estúpida por demás porque el policía se mantenía en un punto fijo. Mientras que los delincuentes estaban móviles, versátiles, dinámicos, pero con la ventaja de que conocían dónde estaba el policía. No había que ser un genio para saber que eso era contraproducente en función de logística para contrarrestar la delincuencia. Y sin embargo, se mantenían. ¿Y por qué se mantenían? Porque era un bendito negocio. Pero además, otro impacto social negativo de esto es que afectaba a la economía. ¿Por qué? ¿A cuántos deliveries no los detenían? ¿A cuántos taxistas? ¿O a cuánta gente que en horas de la noche, clase media, tenía que salir a resolver un asunto? ¿O tenía que ir a verse con un cliente de forma imprevista, improvisada? ¿O si tenía que, digamos, aclarar algo con un socio? Y en contraposición, corrían el riesgo de pasarse la noche en un destacamento, con el carro en el canódromo, etc. Muchas arbitrariedades. Y Ten terminó con los retenes. Pero eso le valió al general Ten un calentón con esas fuerzas de la policía que se mantienen y se lucran de ese tipo de prácticas. Ten viene de ese árbol genealógico de la policía que data de mucho tiempo atrás porque él tiene más de 40 años en la policía. Ha pasado por todas las direcciones habidas y por haber, qué sé yo, cuántas veces en Santiago. Pero esa decisión del general Ten de acabar con los retenes por poco y le cuesta el cargo. ¿Y por qué? Ah, porque ya había una bicoca. Ahí había una búsqueda, señores, que había que mantener. Y así no puede progresar un país. O sea, la clase media, la gente que sale a mantener la economía, que se veía en jaque por un modo de producción. Sí, porque eso es una actividad que produce dinero. Nos gusta o no, es una actividad económica. ¿Pero de qué tipo? Una que solo aporta directamente a quienes la ejercen en detrimento de los demás que aportan. Un juego de suma cero al nivel más grosero. Pero quería tocar el tema, porque es bueno que se sepa que cada vez que se toma una decisión de bien para la sociedad civil, que tiene como meta eliminar a su vez algo que nos afecta, como en este caso nos afectaban los retenes, se está perjudicando a su vez a un grupito. Porque ese asunto no se mantiene de manera sistemática por amor al arte. Se mantiene por amor al lucro, corrijo, no, no. Se mantiene por amor al mal lucro hasta ahora. Eliminar los retenes fue la decisión más sabia que tomó el actual director de la Policía Nacional, el general Tem. ¿Ha causado revuelo y rechazo saber que Netflix se dispone? Bueno, no se dispone porque ya lo van a hacer a partir de mediados de agosto a cobrar adicionalmente cuando se usen cuentas fuera del hogar que tú registraste. Ellos mandaron una especie de comunicado en el cual dice que las personas del plan Premium podrán abonar hasta tres casas y que a partir de entonces vas a pagar casi tres dólares. Y así sucesivamente el número de casas a sumar va disminuyendo en función del plan. El básico me parece haber leído que solo puede agregar una casa adicional. Mucha gente, la gente regada en buen dominicano. Y miren, a mí se me ocurre que no es tan difícil hacer que Netflix eche para atrás con esta decisión. Claro, yo sé que con toda seguridad si se revela lo que hay detrás, lo que se va a descubrir o destapar es que Netflix ha tenido una caída en los ingresos. Y esa caída en los ingresos con toda seguridad tiene que ver con el rechazo de muchas familias a la forma en la que Netflix está manejando los contenidos. Pero ese es otro tema. A lo que voy, esto se trata de consumo. Todavía estamos en una economía capitalista. Lo único que tenemos que hacer para revertir esto, y sé que hoy día es posible, antes no, pero hoy gracias a las redes sociales sí lo es, es sencillamente cancelar la suscripción de Netflix e irnos a Amazon Prime. Yo he estado experimentando con Amazon Prime. Yo, cuando iba a ver un video X, iba a Netflix, pero ahora he estado pullando, como se dice en buen dominicano, Amazon Prime, y honestamente no me parece nada mal. Hay películas ahí clásicos que no están en Netflix, ¿no? Que usted puede disfrutarlos. Tienen pocas series originales, no como Netflix, pero esto es un asunto en expansión. Si usted agarra, cancela y se va para Amazon Prime, Amazon Prime Video, como sea que se llame, usted verá que Netflix con toda seguridad va a echar para atrás en este tema. Aunque no diga que lo que están tratando de hacer de manera forzada es de captar los recursos que están perdiendo por otra vía, por lo que expliqué al principio. Ahora, recuerde, usted como consumidor tiene el poder en sus manos. Si usted no está de acuerdo con esa decisión de Netflix, cancélela y váyase para Amazon Prime. Usted verá que al mes siguiente, Netflix vendrá con un comunicado reculando, literalmente hablando en un dominicano, echando para atrás.